A partir de este lunes 28, por motivos que el Ministerio de Agricultura y Ganadería no quiso llegar a un acuerdo con el pueblo, se tomó la decisión de no transportar ninguna red a subastas y mataderos. Es la única manera en que el gobierno nos escuche y tome en serio el gremio que representamos los ganaderos y transportistas. No dejemos de apoyar esta causa que nos afecta a todos en el país. Este es uno de los mensajes que circulan en diferentes plataformas digitales, donde se indica que ya no transportarán más ganado al no llegarse a un acuerdo con el gobierno sobre el programa de trazabilidad. Este mismo lunes, el presidente de la Asociación Cámara Ganaderos Unidos del Sur, Miguel Mena, dio a conocer por medio de un video la posición en torno a este caso, indicando que no están en contra del programa sino la forma en que el gobierno al parecer se encuentra manejando el tema y que con este tipo de mensajes que circulan se encuentran afectando a los productores. Dijo que la corporación ganadera constantemente ha hecho oposiciones a la desinformación que se tiene y habla sobre las advertencias que le hicieron al viceministro de Agricultura sobre lo que podía pasar. Con suma preocupación estamos viendo unos audios circulando por todo el país. Contarles un poquito qué ha pasado con esto. Resulta que el programa de trazabilidad, que es el que más incómodos tiene a la gente, esta organización Cámara de Ganaderos y mucho en mi persona, nos hemos opuesto no al programa sino mucho a la desinformación y mucho a la forma en que el gobierno lo ha venido manejando. Entendemos perfectamente el disgusto de muchísimos, lo entendemos perfectamente. Lo que tiene es que no nos afectemos nosotros mismos, afectando al productor, al carnicero, al industrial, al subastero y ante todo al ganadero y al transportista también. Nosotros como Cámara de Ganaderos hemos hecho hasta lo imposible para que esto no se llegara porque siempre se dijo vengo saliendo de una reunión de Corfo, en este momento vengo apagando la computadora de una sesión con el viceministro. Donde estaba el viceministro y advertí en aquellos momentos, hace un año y algo, que esto iba a pasar. Dicho esto, señores ganaderos, estamos con ustedes, camioneros, estamos con todos. Si ustedes escucharan los audios o las actas de Corfoga, se darían cuenta la presión que esta organización ha hecho. Desgraciadamente el sistema dictatorial que ha tenido este gobierno no nos han escuchado. Mena dijo que comprende la molestia de los ganaderos, pero que no deben de arremeter contra las organizaciones que los agremien. Ustedes en parte tienen razón de estar molestos, y en mucha parte, pero no contra las organizaciones ganaderas. Les pedimos con la mayor clemencia que pregunten, que se asesoren con nosotros. Nosotros estamos haciendo reuniones de asociados, ya estuvimos en Barú, Pejiballi y San Rafael de Platanares. Por ahí hemos estado con unas 400 personas. Les pedimos que pregunten, que se asesoren. La estructura ganadera de Costa Rica, que es la Corporación Ganadera, las federaciones y las cámaras de ganaderos, no estamos satisfechos con el nivel como se ha llevado el programa de trazabilidad. Hay mucha desinformación y por eso ustedes están. Pero no ataquemos la organización que más ha hecho por ustedes, que es la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, atacando y viniendo a hacer una huelga aquí innecesaria, porque no es con nosotros, es con el señor ministro, y es con Casa Presidencial, y es con el Ministerio de Agricultura. Esperamos, quedamos, las puertas están abiertas de la Cámara, mi teléfono para que me llamen, para cualquier pregunta, pero no es así como atropellándonos nosotros mismos vamos a salir adelante. Finalmente, el dirigente dijo que la mayoría de subastas se harán con normalidad este martes.